¿Qué hiciera yo para arrancarte de mi pecho y convertirte en una más de tantas cosas? Una de tantas de mis flores caprichosas que no llegaron a brillar entre mil rosas Pero es difícil doblegar el sentimiento o hacer que el agua cambie el cauce del riachuelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Estoy atada como becerro con rengo, como toro madrinero, como caballo con freno Y a veces quiero salir de tu comedero, pero me falta coraje para negar que te quiero Estoy atada como becerro con rengo, como toro madrinero, como caballo con freno Y a veces quiero salir de tu comedero, pero me falta coraje para negar que te quiero Música 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 Es tan difícil pretender cambiar el rumbo de una garcita que salió ayer del garcero Como quitarle la garcita que no llegaron a brillar entre mil rosas Como quitarle la fragancia al bello estero, que Dios formara para que brillen luceros Pero es difícil doblegar el sentimiento o hacer que el agua cambie el cauce del riachuelo Mientras pretendo que te salgas de mis sueños, más te deseo, más te añoro y más te quiero Música 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 Música